Si creemos que duermen en un altar Pero que bien muridos dibujan el pasar De viejos ángeles, memorias que mandan De tiernos y franceses Tus besos se atojan en el mar Los ánimos anchas y el dulce amasal Que corremos en sus cuerpos Es un amor letal Que traga unos infiernos Que sigo en ti Porque amas es paz Castillo escrito Y el amor es un sueño en un cristal Que derrama asilo Que derrama asilo Que derrama asilo De la cara asilo Que derrama asilo Que derrama asilo De la cara asilo De la cara asilo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!